Son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser el día de tu santo te las cantamos así Despierta, muy bien despierta, mira que ya amaneció Y a los bajas y los santas la luna ya se me alivió ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y no pasé a felicitarme El día en que tú naciste nacieron todas las flores En la fila del bautismo cantaron los gris señores Ya viene amaneciendo ya la luz de mi almoción Levántate de mi almoción Y la alegre de la maldición Un fuerte aplauso a Dios de la doce Muchas gracias de verdad Aquí hay gente milita